Vamos a usar el método de Euler con un tamaño de paso 0.5, lo que significa que delta x es igual a 0.5. Para calcular los valores y aproximados, y sub 1 a y sub 4, de la solución del problema del valor inicial, dada la ecuación diferencial donde y de 0 es igual a 4. El método de Euler es un método utilizado para aproximar una solución a un problema de valor inicial. El método comienza en un punto en un campo dependiente, generalmente dado por la condición inicial, y toma pequeños pasos de x igual a delta x, la pendiente se actualiza en cada nuevo valor de x, y el tamaño de delta x determina la precisión. Entonces, una ecuación diferencial tiene la forma de y de x es igual a f de x, y e y de x sub 0 es igual a y sub 0 con un tamaño de paso igual a delta x. Así que ahora volveremos a nuestro problema, y seguiremos estos tres pasos para cada aproximación. Y nuevamente, observe como se nos dio el tamaño del paso igual a 0.5, entonces delta x es igual a 0.5. Vamos a configurar esto en la próxima diapositiva. Entonces, el primer paso es encontrar x sub n coma y sub n, que sería el punto de x sub cero coma y sub cero, dado por la condición inicial. Entonces, porque y de cero es igual a cuatro, sabemos que x coma cero cero, y sub cero es igual a cero coma cuatro. A continuación, queremos encontrar la pendiente en ese punto, que debe ser dada por f de x sub cero coma y sub cero, en nuestro caso, f de cero coma cuatro. Entonces la pendiente en este punto es igual a f de cero coma cuatro. Donde f de x coma y es igual a dos más cinco x más dos y, entonces la pendiente es igual a dos más cinco veces cero. Más dos por cuatro, lo que equivale a diez. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el siguiente punto, que será x sub one coma y sub one. Observe que para x sub one coma y sub one, tendríamos un cero igual, entonces, para x sub one coma y sub one. Primero encontraremos x sub one donde x sub one es igual a, x sub n sería x sub cero, más delta x, que sería cero. Más cero punto cinco, que es igual a cero punto cinco, entonces, la nueva coordenada x es igual a cero punto cinco, y debido a que delta x siempre es cero punto cinco, para encontrar cada coordenada x, siempre agregamos cero punto cinco. Ahora busquemos y sub one. Y sub one, la nueva coordenada y, es igual a y sub cero. Más f de x sub cero coma y sub cero, que ya encontramos aquí, veces delta x. Entonces tendríamos y sub cero es cuatro, la coordenada y anterior. Más la pendiente en el punto cero coma cuatro, que es diez veces delta x, que es cero punto cinco, lo que nos da cuatro más cinco, que es igual a nueve. Entonces, x sub one coma y sub one es cero punto cinco coma nueve. Ahora vamos a seguir adelante y encontrar la coordenada x así como la coordenada y para cada aproximación, aunque nuestra pregunta solo solicite las coordenadas y. Sin embargo, antes de continuar, veamos lo que hicimos gráficamente. La ecuación diferencial dada genera el campo de pendiente rojo. La condición inicial y de cero es igual a cuatro nos da este primer punto, que es este punto azul, cero coma cuatro. Nuestra primera aproximación fue este punto aquí. Para encontrar la coordenada x de este punto, comenzamos con la coordenada x anterior y agregamos delta x, que es esta distancia horizontal, y luego para encontrar la nueva coordenada y de este punto, tomamos la coordenada y anterior y agregamos esta distancia vertical aquí, que es igual al producto de la pendiente en este punto, que es f de x sub cero coma y sub cero y delta x. Entonces, para cada aproximación sucesiva, para encontrar la coordenada x, siempre tomamos la coordenada x anterior y agregamos delta x, y para encontrar la nueva coordenada y, siempre tomamos la coordenada y anterior y agregue el producto de la pendiente en el punto anterior y delta x. Y todo esto está etiquetado aquí. Observe como nuestras próximas tres aproximaciones nos darán estos tres puntos, así que observe ahora que nuestra solución aproximada no es la mejor porque esta función azul es la solución real. Si quisiéramos tener una mejor aproximación, tendríamos que reducir delta x. Ahora volviendo a nuestro trabajo. Entonces recuerde, nuestro siguiente paso aquí es encontrar la pendiente en este nuevo punto, que es igual a f de cero punto cinco coma nueve, que sería dos más cinco. Por cero punto cinco más dos por nueve, lo que equivale a veintidós punto cinco. Entonces x sub dos coma y sub dos va a ser igual a Bueno, sabemos que x sub dos será igual a x sub uno, que es cero punto cinco, más delta x, que también es cero punto cinco. Entonces x sub dos es igual a uno. Y ahora y sub dos es igual a y sub uno, la coordenada y anterior, más la pendiente en el punto anterior, que es f de x sub one coma y sub one, que ya encontramos aquí, veces delta x. Entonces, y sub dos es igual a nueve más veintidós punto cinco veces cero punto cinco. Entonces x sub dos coma y sub dos es una coma veinte punto veinticinco. Ahora encontraremos la pendiente en este nuevo punto, que sería f de una coma veinte punto veinticinco. Entonces f de una coma veinte punto veinticinco es igual a dos más cinco veces uno más dos veces veinte punto veinticinco. Esto sale a cuarenta y siete punto cinco. Entonces ahora podemos encontrar x sub tres coma y sub tres. De nuevo, x sub tres es igual a x sub dos más delta x, que sería uno más cero punto cinco, que equivale a uno punto cinco. Y ahora y sub tres es igual a y sub dos más f de x sub dos coma y sub dos veces delta x. Entonces tendríamos y sub tres es igual a y sub dos es igual a veinte punto veinticinco. Más f de una coma veinte punto veinticinco, que es cuarenta y siete punto cinco veces delta x. Para ahorrar tiempo, ya lo resolví. Sale a cuarenta y cuatro. Entonces x sub tres coma y sub tres es uno punto cinco coma cuarenta y cuatro. Y ahora necesitamos encontrar la pendiente en este nuevo punto. Entonces f de un punto cinco coma cuarenta y cuatro es igual a dos más cinco veces uno punto cinco. Más dos por cuarenta y cuatro. Que sale a noventa y siete punto cinco. Y ahora podemos encontrar nuestro último punto, x sub cuatro coma y sub cuatro. x sub cuatro es igual a x sub tres, que es uno punto cinco, más delta x, que es cero punto cinco, lo que nos da dos para x sub cuatro. y sub cuatro es igual a y sub tres más la pendiente. En x sub tres coma y sub tres, que es f de x sub tres coma y sub tres, veces delta x. Entonces, y sub cuatro es igual a. Nuevamente, y sub tres es cuarenta y cuatro más x sub tres coma y sub tres. Es noventa y siete punto cinco veces delta x. Entonces y sub cuatro es igual a noventa y dos punto setenta y cinco. Entonces encontramos nuestros cuatro puntos de nuestra aproximación. Volviendo al gráfico solo por un momento. Estos son los cuatro puntos que acabamos de encontrar. Recuerda que nuestra pregunta solo nos pregunta. Para ingresar los valores y, entonces y sub uno es nueve. Y sub dos es veinte punto veinticinco. Y sub tres es cuarenta y cuatro. Y sub cuatro es noventa y dos punto setenta y cinco. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.